Opción 26 Así va pasando el tiempo Sin atinar a decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor quizás a oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Que me faltan tus besos Oh no, no, si no atinar a decirte Que me escuches un momento Por temor quizás a oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero No, no, no ¡Gracias!